Y acá estamos con el reporte, el World Report Series, este sí es el 2023 de Capgemini Y vamos a ver qué información tiene Executive Summary Empezamos a ver información Estos, por ejemplo, analizan a los High Networks Individuals Que son, como habíamos analizado antes, los que tienen más de un palito verde Y ven acá la cantidad de gente que hay en África, en Latinoamérica, en el Middle East, en Europa, en Asia Pacific, en Norteamérica Es interesante Acá ven, por ejemplo, en High Networks Individuals Population, en África, en Latinoamérica, en el Middle East Was resilient as other regions contracted Es medio sorprendente ese datito de Latinoamérica y África, que somos muy sorprendentes Y acá vemos otra forma de la misma pirámide, o de una pirámide parecida a la que veíamos Pero más simplificada, me gusta más esta, con respecto al reporte interior Que es tipo, Millioners Next Door, llaman a los High Networks Individuals que tienen más de un palo, de uno a cinco palos Que son el 89,9% de estos millos, o sea, el 90% de los millos tienen menos de cinco palos Eguazos también, o sea, hay una pirámide dentro de esa cúspide que hablábamos antes, ¿se acuerdan? La cúspidita, bueno, ahora abrimos la cúspidita y tenemos como distintos tipos de millonarios Después el que le sigue acá, dicen Mid-Tier Millioners, de cinco palitos a treinta palitos Y esto es el 9% de todos los millonarios Y los Ultra High Networks Individuals que tienen más de treinta palos en Investable Assets Son el 1%, el 1% de los millonarios Y esto es súper interesante, porque es Los que tienen más de un palo, y si pasan a tener más de treinta palos Están dentro del 1% de los millonarios No del 1%, del 1% que odia a los yankees Que son casi todos estos Sino del 1% dentro de los millonarios, lo cual es una locura Y el share de todos los High Networks Individuals O sea, de la riqueza de todos estos millonarios De estos Ultra High Networks Individuals es el 34%, no es que ya tienen toda la riqueza O sea que no hay muchos que están muy por arriba Porque si tuvieras muchos Elon Musk Esto se te iría a joraca, ¿no? El porcentaje Lo que hablábamos siempre del promedio se ahogan los enanos Después vamos a ver el tweet de los grupos etarios Pero ahí en lo de los grupos etarios Lo primero que pongo es, che, que se lo tomé a Graham Stephan El mejor youtuber financiero que existe El concepto este es, che, si pongo en un promedio A nueve personas quebradas que no tienen un mango Cero, cero dólares ahorrados, patrimonio neto negativo Y lo pongo a Elon Musk El promedio me va a dar miles de millonarios Y voy a pensar que son todos billionaires Y en realidad no, uno es ultra billionaire Y el resto están todos muertos de hambre Bueno, High Networks Population Growth Como ven acá en este reporte Da que se achicó la cantidad de millonarios En el último año entre 2021 y 2022 Y hay otros datos copados Como esto que es interesante Que es cómo se fue Y está pintado en verde Los años con crisis Como se va moviendo Entre cash y cash equivalents Es decir, Gita Cash Es por ejemplo ahora en enero del 2023 El 34% un record Los millonarios están más cash que nunca Fixed Income Que pueden ser bonos O algo que tenga una tasa de interés determinada 15% Real Estate 15% Se mantiene Real Estate más o menos en promedio histórico Equities Es decir, acciones 23% en mínimos Fíjense que lo que está pintado en verde Como decía Son momentos medio de crisis Y en enero del 2002 Tenían 20% El mínimo fue 20% Ahora están en 23% 6% menos con respecto al año pasado Y ese 6% menos Se fue casi todo a cash Y después el último Alternative Investments Que Alternatives falopeadas Los que yo siempre acá digo Que tiene valor intrínseco cero Como mi figurita de Pelé Que se van al carajo Acá los millos tienen 13% En Alternative Investments Mi teoría siempre es que No puedo tener más del 1% En pelotudeces Pero supongo que Si tenés más de 30 palos Ahí ya la delirás por completo Y tenés arte Caballos Y pelotudeces a otro nivel Pero bueno Esto es interesante Para ver cómo distribuye su cartera La gente millo 34% cash en este momento El año pasado era 24% cash Y después 15% fixed income Bonos ponele 15% Real Estate 23% equities Y como decimos acá Las únicas inversiones Que alguien puede hacer Son acciones Propiedades y bonos Después cash O puede ser reserva de valor Por ejemplo oro O algo tipo un treasury Que vence en 2 minutos Y que por eso es un cash equivalent Ponele O una caja de oro O algo así que vence Lo podés sacar al toque O un plazo fijo Que vence mañana Que pasa de ser un fixed income A algo como cash Son solamente 3 posibilidades Acciones, propiedades y bonos Acciones, propiedades y bonos Y después Al alternative investments Estos falopeados Por el 13% En alternative Fíjense que en el 2018 2006 Y años De muy antes Eran 9 10% Nunca superaba el 10% De los alternative investments Cuanto más se delira la sociedad Más sube ese número De alternative investments Que está en ese 13% Que veíamos ahí Después te dice Causas No sé qué Blablabla Quiero ver si en este reporte Que era uno que estaba muy bueno Decía La gente sigue valorando El juntarse cara a cara Dice Struggle to produce Time for clients Labar en coche Expanded value Porque en alguno de estos reportes Decía la fuente Que eso me parecía súper interesante Cómo se habían hecho Millonarios Los millonarios Tipo formato encuesta Esto está buenísimo Es como la pirámide Lo que estamos viendo en pantalla Es la pirámide Que viene después De los millionaires Dexdoor De 1 a 5 palo De patrimonio Tienen a los affluents Que son los que tienen De 250 lucas A un millón Que son The next opportunity Acá de vuelta Seguramente tenemos A gran parte de la audiencia Que está escuchando Entre 250 lucas Y un palito Y después Tienen los Mass affluents Que son como la masa Que tiene una moneda Que son de 100 mil A 250 mil dólares Y el mass market Up to 100,000 O sea el mass market Del mercado masivo Que excluye La vivienda principal En todos estos ejemplos Es como la masa Y el compound Annual growth O sea Esto es tremendo 3,8% Va creciendo Por año Compuesto El bloque este De gente affluent O sea Que tiene más de 250 lucas Pero menos de un palo Lo cual es interesante